Muy buenos días, qué gusto saludarlos en este viernes, ya inicio de fin de semana, primer viernes de junio. Vamos a arrancar con toda la información meteorológica. Mi nombre es Sucio Ortega, vamos a dar inicio con este mapa satélite. Pero antes de arrancar con toda la información, mencionar algo súper importante. El día de ayer, primero de junio, dio inicio la temporada de ciclones tropicales para el Océano Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe. Hay que estar muy atentos a partir del día de ayer en cuanto a estas condiciones de ciclones tropicales, porque ya precisamente tenemos una depresión en la parte del noreste del Golfo de México, lo cual les estaré comentando en unos momentos. Por lo pronto decirles que ya comenzamos con esta temporada de ciclones para el Océano Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe. Recordemos que a mitad del mes de mayo arrancamos con esta temporada para el Océano Pacífico. El día de ayer ya iniciamos para el Océano Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe. Hay que estar muy atentos en cuanto a la información de los próximos ciclones tropicales. Vamos a platicar acerca de lo que sucede al momento en territorio nacional. Una línea seca se mantiene al norte de Coahuila y Chihuahua. Está interactuando con lo que es un canal de baja presión, con una corriente en chorro subtropical, lo cual traerá consigo vientos fuertes con tolvaneras. Recordemos que la línea seca son masas de aire cálido, húmedo y seco, lo cual está provocando, bueno, también algunos vientos fuertes en la parte del norte y noreste de México. En cuanto al canal de baja presión que interactúa con esta línea seca, provocando lluvias, chubascos y algunas lluvias fuertes para la parte norte, noreste, centro y sur de territorio nacional, gracias a este canal de baja presión que a su misma vez interactúa con este anticiclónico de niveles medios de la atmósfera. Recordemos que la interacción de un anticiclónico con un canal de baja presión favorece a las condiciones de lluvias. Tenemos un segundo canal de baja presión en el sureste mexicano, hacia la península de Yucatán. Este en interacción con la entrada de humedad que tenemos por Golfo de México y Mar Caribe estará ocasionando también algunas lluvias en la parte del sureste mexicano. Podemos observar hacia el noreste del Golfo de México una depresión tropical llamada 2. Se espera que para el día de hoy se esté convirtiendo en tormenta tropical Arlén y esté favoreciendo las condiciones de vientos fuertes con oleaje elevado para Yucatán y Quintana Roo, ya que tendrá su desplazamiento hacia este lado del sureste mexicano. Esta depresión tropical en 2 en este fin de semana tendrá su recorrido, como ya lo menciono, hacia la parte del sureste de México, hacia Mar Caribe. Esta depresión al momento de presión llamada 2 que se espera en las próximas horas de hoy viernes se convierta en tormenta tropical Arlén. Vientos entre los 50 hasta los 70 kilómetros para la península de Yucatán y para Quintana Roo con oleaje elevado. El día de hoy hay que tomarlo en cuenta en cuanto a este desplazamiento de la depresión tropical 2, próximo a convertirse en tormenta tropical Arlén. En cuanto al occidente mexicano, podemos observar un ambiente bastante estable, un cielo mayormente despejado, un sistema anticiclónico de niveles medios que favorece a las condiciones de temperaturas cálidas, vespertinas, por encima de los 40 grados centígrados y que mantiene esta tercera temporada de calor. En la mayor parte de la República Mexicana, temperaturas bastante cálidas, a pesar de las lluvias que se puedan estar presentando, las temperaturas son muy cálidas en todo el territorio nacional, gracias a este sistema anticiclónico de niveles medios de la atmósfera. Es lo que nos indica hasta el momento el Servicio Meteorológico Nacional. Vamos ahora con las condiciones actuales. Aquí en nuestro puerto Jaibo, la temperatura 27 grados centígrados, ya con una sensación térmica de los 29 grados centígrados. Humedad del 82% punto de rocío, 23 grados. Presión atmosférica, mil 11 milibares. El viento es de componente este con una velocidad de los 13 kilómetros por hora y la visibilidad al momento es de los 16 kilómetros. Vamos ahora con el pronóstico extendido a cinco días que nos espera en este fin de semana e inicios de fin de semana, perdón, 26 grados centígrados como mínima hoy, máxima en los 30, condición de cielo soleado para este sábado y domingo, condiciones de cielo parcialmente nublado, las mínimas en los 26 grados centígrados, las máximas vemos oscilando entre los 30 y 31 grados centígrados para este fin de semana. Arrancando semana, lunes y martes, un cielo parcialmente nublado y nublado para el día martes. Las mínimas en los 24 grados centígrados, las máximas alcanzando los 29 y 30 grados centígrados. A pesar de que pudieran presentarse algunos chubascos matutinos debido a este canal de baja presión y a la entrada de humedad que tenemos por ambos litorales, recordemos que solamente vienen estos chubascos a generar más bochorno, una sensación térmica mucho mayor. Tenemos hasta el momento unas temperaturas oscilando entre los 30 y 31 grados centígrados. Las sensaciones térmicas oscilan entre los 34 y hasta los 36 grados centígrados. Hasta aquí la primer parte del pronóstico del tiempo. Yo los espero más adelante con más detalles meteorológicos. Mientras tanto, nos vamos con más información. Regresamos a través de Zona 10, las noticias del puerto. Ya con 26 minutos, bienvenidos a esta segunda parte del pronóstico del tiempo. Mentiras, son 27 minutos. Vamos a arrancar con toda la información meteorológica. Observamos este mapa que nos brinda el Servicio Meteorológico Nacional, en donde podemos observar todos estos fenómenos ocurriendo al momento en la República Mexicana. Vamos a platicar primeramente de esta línea seca que se encuentra hacia el norte de Coahuila, que continúa afectando e interactuando con una corriente en chorro subtropical, con un canal de baja presión que favorece las condiciones de vientos fuertes con tolvaneras y posible formación de torbellinos para la parte norte y noreste de México. Podemos observar los íconos de color negro que nos indican la posible formación de torbellinos para los estados de Coahuila y también de Nuevo León. A su misma vez, con esta interacción del canal de baja presión, favorece las condiciones de lluvias en la parte norte y noreste de México. Vemos lluvias fuertes a muy fuertes para los estados de Coahuila, Nuevo León y parte de Tamaulipas. Gracias a este canal de baja presión, recordemos que también tenemos entrada de humedad por el Pacífico Mexicano, Golfo de México, lo cual favorece las condiciones de lluvias para la parte norte, noreste, centro y sur de nuestro país, también gracias a este canal de baja presión. Y es que tenemos un segundo canal en la parte del sureste mexicano extendido hasta la península de Yucatán, también favoreciendo a estas condiciones de lluvias y vientos en la península de Yucatán y Quintana Roo. Tenemos una depresión tropical hacia la parte noreste del Golfo de México, lo podemos observar en el mapa, ahí está indicado la depresión tropical número 2. Para el día de hoy, lo menciona posible tormenta tropical, Arlen para el día de hoy convirtiéndose en tormenta tropical. Esta depresión al momento se espera su recorrido hacia la parte de Mar Caribe, hacia la península de Yucatán, estará provocando vientos fuertes entre los 50 y hasta los 70 kilómetros por hora, con elevación en el oleaje, así es que prevenidos en cuanto a la península de Yucatán y Quintana Roo, pues la primer, lo que es el primer tormenta tropical, Arlen, en las próximas horas. En cuanto al occidente de México, podemos observar este anticiclónico de niveles medios, que favorece las condiciones de lluvias para la parte centro y sur, en interacción con el canal de baja presión, pero hacia las costas del Pacífico Mexicano, favoreciendo las condiciones de temperaturas cálidas vespertinas, así es que este anticiclónico abarca gran parte del territorio nacional, lo cual favorece estas condiciones de temperaturas cálidas vespertinas. Para el día de hoy, recordemos que para lo que es el occidente de México, para las costas del Pacífico, continúan las temperaturas por encima de los 40 grados centígrados, es lo que nos indica el Servicio Meteorológico Nacional. Vamos ahora con las condiciones en Tamaulipas, temperaturas al momento, y las máximas para el día de hoy. Tampico con 27, Reynosa 25 grados centígrados, máxima en los 32, mismas condiciones en la máxima para Matamoros, Sotola Marina 26 grados, máxima en los 35, Ciudad Victoria con 24, máxima en los 33, Ciudad Mante con 26 al momento, máxima 36 grados centígrados, y para Nuevo Laredo 25 al momento, la máxima marcando el termómetro, en los 35 grados centígrados. En cuanto a las condiciones de lluvia, hoy se espera en las zonas de montaña alguna lluvia con tormentas eléctricas, actividad eléctrica en las zonas de montaña, en donde se esperan estas probabilidades de lluvia, entre un 30 y hasta un 50% para esta tarde noche de viernes. En cuanto a las condiciones de viento, tenemos viento de componente sur, suradas, nos espera este viernes también para todo el litoral de Tamaulipas. Vamos ahora con el pronóstico extendido a cinco días, que nos espera en este fin de semana, aquí en nuestra zona sur, Tampico, Madero y Altamira. 26 grados centígrados, la mínima para hoy, máxima en los 30, condición de cielo soleado para este viernes. Sábado, domingo y lunes, condición de cielo parcialmente nublado, las mínimas oscilando entre los 24 y 26 grados centígrados, las máximas entre los 29 y 31 grados. Observamos este ligero descenso en la temperatura para este lunes, solo es ligeramente 24 en la mínima máxima en los 29 grados centígrados. Para el martes, la mínima será de 24, la máxima alcanzando los 30 grados centígrados, condición de cielo nublado para este martes. En cuanto al pronóstico de lluvias, es muy ligero, entre un 10 y hasta un 30 por ciento serían chubascos ocasionales, con un poco de actividad eléctrica por las mañanas. Recordemos que si se llegan a presentar estos chubascos, salgamos con tiempo, recordemos que el pavimento está mojado, ocurren los accidentes y también recordemos que, bueno, estos chubascos nos traen una sensación térmica mayor aquí en nuestra zona. Recordemos que estamos entre los 34 y hasta los 36 grados centígrados en cuanto a la sensación térmica para este fin de semana. Vamos ahora con la salida y puesta del sol. ¿En qué momento? Despedimos al Astro Rey. Hoy le decimos adiós a las 19 horas con 12 minutos, 28 grados centígrados. El día de mañana le decimos, hola señor sol, 5 de la mañana con 47 minutos en los 27 grados centígrados. Lo despedimos de igual manera mañana a las 19 horas con 11 minutos, la temperatura marcando los 28 grados centígrados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Muchísimas gracias por su sintonía a través del 10.1 local. Gracias también a través de las diferentes redes sociales. Que tengan todos ustedes un excelente viernes, un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes con más detalles meteorológicos y recuerda estar muy pendiente de todas las emisiones de Zona 10 para estar informados en cuestión del clima. Ya comenzamos con la temporada de ciclones tropicales para el Golfo de México, el Océano Atlántico y también Mar Caribe. Ya tenemos la primera depresión tropical en el noreste de México. Hoy se espera, recordemos, se convierta en tormenta tropical Arlen, provocando vientos fuertes hacia la península de Yucatán. Que tengan muy bonito día, cuídense bastante, a mantenernos muy bien informados. Mi nombre es Sucio Ortega, nos vemos a través de las redes sociales. A mí me encuentras como arroba sucioortega.mx. Que tengas muy bonito día. Muchas gracias.